Pon atención Diabólico 666 Chileo Vamos a ver Vamos a bailar Ese tema Se llama Soy yo Ese tema Para el güero Somos aquí en Trapa Paso mis días Pensando en tu amor Para Lupita Parata Tu amor Maxino Rengor Padinos de la Cumbia Vamos a partir Para Sérgio Gran Pato Quiero que tienes tu vida Que te ves deprimida Él no te trata como te trataba yo Que es ahí No sé por qué Pon atención No estás obligada a estar con él Vamos a bailar para el guasón Mientras más tiempo pasa Más tiempo gastas Viviendo tu vida infeliz El pichón Yo sé que piensas en mí Ahí te va mi niña Y yo El hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer Llegaste a mi vida Cuando menos me lo esperaba Que cantaba por tu amor Y yo El hombre que siempre me enamoró Y siempre te amó Mía de ti Muro El que cantaba de amor Con pinza artilla El canto plus Díos manos Bien vivimos con verguitos Son de Chile Fafafafantoche Su lengua Y te amo Fantoche Fafafafatro Fafafafrito Sí Más existence Fafafaf Bruj Fafafaf Fafafaf Fafafau Fafafaf Spider Fafafaf Fafafafaf Fafafafaf Fafafafafaf Yo a ti te quiero con toda mi vida Si no eres mía Si no eres mía Mi música, el aire es fiel Y sigues ahí, no sé por qué Qué bonitas luces Mirada estar con él Mientras más tiempo pasa, más tiempo gasta Viviendo tu vida feliz Sé que piensas en mí Soy yo el hombre que te quiso más El mismo que dejó El que siempre peleaba por tu amor Soy yo el hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer El que siempre peleaba por tu amor Se va ¡Fantoche!